Duran las acusaciones del capitán de Audax Italiano Bueno, sigamos con el fútbol Guachipato empató 2 a 2 con una nueva española Y una española que va a haber traído un mejor resultado Porque el 1 a 0 lo puso Querés Recién iniciado el encuentro A los 4 minutos y a los 51 Un hombre que no llega a la selección Y nadie se entiende por qué Necesita una oportunidad Luis Medina a los 51 minutos Pone el 2 a 0 Pero se recuperaría Guachipato A través de López Golpe de cabeza a los 2 a 1 Y mediante el mismo expediente También golpe de cabeza Pero Viveros Cuando quedaban solo 10 para el final Logra rescatar un punto como local Guachipato 2, Unión Española